Muchísimos robos. ¿Han tenido varios casos acá en la cuadra en el último tiempo? En términos de cuatro meses, sí, bastante. ¿Y qué es lo que han pasado? ¿Han notado menos patrullaje? ¿Qué es lo que han notado? No, a la noche pasa patrullaje, pero cada una dos horas, y en el término ese, que no pasa el patrullaje es cuando pasan las cosas. Ya sea en moto, en auto, o dos personas caminando, o... Sí, a cualquiera le puede pasar. A cualquiera. ¿Hay un horario, me decías, en particular, donde más pesado está? No hay horario, porque a las cuatro de la tarde fue acá enfrente en el dentista, después a la noche, qué sé yo, a las once de la noche a los chicos de enfrente, o ahora, esto hace dos días atrás, o nuevamente, a las once de la noche, calculo que era, lo único que escuché fueron gritos, me asomé, no vi nada, bueno, pero recién hoy me entero de que fue una entradera. Una entradera, digamos, metieron a toda una familia con armas. ¿Hay casos así, tan graves como este? No sé si graves a ese estilo, pero sí, inseguridad seguro. O sea, lo que sería el voleo, chicos que pasan en moto y aprovechan que alguien está desprevenido. No se puede estar en la puerta, tal cual. ¿Y entonces no se puede estar en la vereda? No se puede estar en la vereda. ¿Y cuento hace que se complicó de esta manera la situación en el barrio? Y de seis, ocho meses para adelante. Muchos casos, ¿no? Exacto. ¿Te sorprende, digamos, que haya tanta inseguridad? Me sorprende porque el barrio no era así. Así que me sorprende. No me sorprende porque escucho por todas zonas, en realidad. No hay una zona determinada que haya delincuencia. Es en todos los barrios. ¿Hace muchos años el barrio? Y acá hace dos años que vivo, pero viví en distintos lugares. Ha habido delincuencia, pero en este barrio que era súper tranquilo, nunca tuve problema. Ahora sí me doy cuenta que en términos de seis, ocho meses, creció. Gracias. 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 Gracias.